Alejandro Rosado, escucho tus reflexiones. Bueno, yo creo que se trata de una derecha muy desesperada y que ha entrado ya también en algo muy curioso. Cuando alguien desespera, aplica lo mismo una y otra vez. Entonces, lo que sucede es que, al final de cuentas, hasta una derecha desesperada entra en una zona de confort. La zona de confort consiste en vivir del presidente, vivir de criticar de la manera más estúpida al presidente y a su familia. Criticar cualquier defecto, porque claro que el gobierno, digamos, el gobierno en turno siempre tiene fallas y a partir de ahí empieza el desgaste. Bueno, pero esto se ha convertido en una zona de confort para la derecha. La derecha ya no tiene, ni el caso de Loret, ni el caso de Riva Palacio, ni siquiera el equipo de jueces de la Suprema Corte, no tienen más que responder, son respondones. Ya no tienen otra alternativa ante las sugerencias de cambio verdadero. De hecho, Andrés Manuel ha dicho, puede haber, puede correrse hasta el centro. Claro, correrse, la cuarta transformación puede correrse un poquito al centro, pero no debe de detenerse. Y efectivamente, es que de lo que se trata no es de irse al centro, o a lo más radical, sino ir profundizando la cuarta transformación. Y esto ya no lo pueden detener ellos. Entonces, quedan en una zona de confort, como los críticos amargados, que siempre estarán allí, en los rincones donde las telarañas hacen su, las arañas hacen su telaraña. Ahí se van a quedar. Y entonces, yo creo que necesitamos, como comentaristas, como periodistas, pasar a otro plano. Porque estas, estas cosas, esta declaración de que la jueza, la ministra Piña, es premiada por una asociación internacional de juezas por los derechos humanos, me parece que ya son noticias que no son noticias, que ya no tienen ninguna importancia. Está el caso Assange, pero en primer, primerísimo plano, ¿verdad? Como un caso que ya con la toma de posesión del nuevo rey, del Carlos III, hay una presión superior. Está el asunto de Ucrania, está el asunto de que Lula está luchando por la paz en Europa. Hay muchos otros temas que estos, pero estos temas son los que, como bien dices, y bien dice Ramiro, generan entretenimiento. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de desviarnos de ello y hacer una, una, este, otro relato acerca de lo que está sucediendo en México. Porque si no estamos estancados, ¿no sienten la impresión de que estamos medio estancados en esto de la, de estarle conteste y conteste a la derecha cosas insulsas? Yo, yo digo que, que hay muchísimos otros temas que tendríamos que, que abordar.